¿Qué pasa? Hoy os trae un nuevo vídeo sobre la Andorra de Edersarabia, donde como siempre se trae pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que pueda descalcar sus tácticas en FIFA 23. En la Andorra de Edersarabia es un equipo que le encanta tener el balón, con ataques posicionales muy calmados, donde incluso los centrales a veces tienen el balón con la pelota en los pies y frenan el balón, siempre esperando a la presión del equipo rival y con mucha paciencia y posesiones muy largas, de hecho es el mejor equipo en cuanto a posesión junto a las palmas con 66,4% de posesión. En cuanto a la formación, vamos a formar con un 4-3-3 con tensión, que tiene dos extremos izquierda y derecho, MCs y MCD. Pero es cierto que esta formación, cuando la Andorra tiene el balón y evoluciona en ataque, realmente se transforma prácticamente en un 2-3-5, donde sobre todo la particularidad de este equipo es que los laterales en muchas ocasiones están por dentro, junto en línea casi con el pivote, con Gil y Ebel, que son los dos medio centros avanzados o media puntas entre líneas, con los dos extremos completamente pegados en banda y el delantero centro, formando así este 2-3-5 con los laterales muy metidos por dentro. Como he comentado, la Andorra es un equipo que siempre apuesta por sacar el balón desde atrás con mucha posesión y es que a veces lo que sucede cuando el equipo rival intenta presionarlos es que, por ejemplo, el lateral izquierdo está cubierto por el extremo y adelanta la presión en el extremo y lo que hace es adelantar su posición hacia delante en una zona céntrica para que el central o el pivote le filtre un pase ya por dentro y pueda avanzar ya en conducción y hacer un 2-1 el lateral en este caso izquierdo y Albanis contra el lateral del equipo rival. Otros movimientos muy característicos de este equipo y sobre todo de Mika Mármol, que es el central zurdo y tiene muy buena conducción y trato del balón, es que a veces tiene el balón y como se va a hacer muy buenas conducciones, lo que hace es recibir el balón, hace una conducción para romper la presión del equipo rival y sobre todo la del delantero y cuando se acerca al medio campo del equipo rival, filtra un pase diagonal hacia el extremo de banda contraria, es decir, hasta en este caso al extremo derecho Germán Valera y a partir de ahí ya Germán Valera puede encarar y generar peligro. Un pase que se produce en muchas ocasiones en el Andorra es sobre todo el pase cuando la tiene el lateral que está metido por dentro como si fuese prácticamente un medio campista, recibe el lateral y este pase diagonal hacia el extremo que está completamente abierto es un pase que se produce en muchas ocasiones en el Andorra. Y una vez se ha producido este pase, pueden suceder varias cosas, a veces el lateral le pasa al balón al extremo y el mismo lateral rompe al espacio y ya juega el 2 contra 1 contra el lateral del equipo rival. En otras ocasiones hace, en este caso al Timina, por ejemplo, el pase a Germán Valera, y el que rompe al espacio es Ebel. O en otras ocasiones simplemente hacen el pase y el mismo extremo es el que encara. También es cierto que siempre que cuando el balón llega a los lados no siempre tratan de profundizar por ese lado no tienen problema en reiniciar la jugada y hacer un cambio de juego y de hecho a veces acumulan pases en un lado para acabar girando con un cambio de juego hacia el otro lado donde está completamente abierto el extremo y ahí poder tener más espacio para generar el 1 contra 1 contra el lateral rival. Y otro de los momentos no tan característicos pero que a veces se pueden producir durante el partido es que en algunas ocasiones se puede ver como cuando está tocando la Andorra en defensa y por ejemplo está en el lado derecho, pues lo que sucede es que por ejemplo Vila adelanta su posición como si fuese prácticamente un media punta zurdo donde está la posición de Iván Gil y Gil retrasa su posición como si fuese el lateral entonces hacen este intercambio de posición donde ya recibe el mediocampista completamente solo y puede progresar la jugada y filtrar un pase. Y evidentemente otro factor muy importante de este equipo es la presión tras pérdida y es que cuando pierden el balón, como en muchas ocasiones están mucha gente cerca del balón pues recuperan rápidamente, sobre todo siendo muy importante el pivote, los centrales y evidentemente los jugadores cercanos al balón. Así que vamos a pasar a las tácticas y en defensa estilo defensivo, presión tras perder la posición evidentemente con una anchura de 55, bastante ancho y en profundidad 80, con la línea muy muy alta con plan de juego, construcción lenta y posesión como hemos comentado, es un equipo que le encanta tener el balón y tiene posesiones muy largas y en anchura 25, sí, súper estrecho porque lo que queremos es que los laterales jueguen ese rol de mediocampistas prácticamente y por tanto con esto lo conseguiríamos ya que los extremos, como le pondremos quedarse en banda estarán completamente abiertos en banda sin ningún problema. Con futbolistas en el área, 3, solamente 3 porque es un equipo que no centra prácticamente siempre trata de hacer pases atrás o si no reiniciar la jugada pero sin acumular muchísima gente dentro del área para meterse en el área. Así que vamos a pasar a las instrucciones y a portero pondremos guardameta libero y Sara por los centros queremos que sobre todo guardameta libero por si no se hacen un balón a la espalda que esté atento el portero a los centrales le hemos expuesto a los dos unirse al ataque porque así avanzan un poco más su posición a los laterales le hemos puesto invertido y todo lo demás en equilibrado y al otro lateral también invertido para que hagan este rol de mediocampistas cuando tengamos el balón al pivote le debemos dar en equilibrado quedarse atrás al atacar y marcaje al centro para que se quede siempre siendo el pivote y dando salida del balón a los mediocampistas media puntas o más avanzados le pondremos adelantarse para que adelanten y estén más entre líneas y lo demás en marcaje al centro y todo en equilibrado y a Evel en este caso pues lo mismo que al otro mediocampista a los extremos a los dos les pondremos quedarse en banda importante esto para que den la amplitud mientras los laterales y los medios están por dentro y lo demás en equilibrado y al otro extremo lo mismo quedarse en banda y lo demás en equilibrado y finalmente al delantero centro le pondremos quedarse en el centro queremos que completamente esté fijando a los extremos del equipo rival y los demás lo dejaremos en equilibrado así que hasta aquí el vídeo de la Andorra de Odres Arabia en FIFA 23 y como siempre quiero que me pongáis por los comentarios cualquier idea cualquier cosa cualquier vídeo en los comentarios os estaré leyendo